Una buena aportación para que la cultura del rock mexicano y de la localidad y compañía vengan el lugar que se merecen en el marco del 33 aniversario del Auditorio Nacional. ¡Felicidades, Ara! ¡Te queremos mucho! Y me gustaría que Gaby te diera unas palabras antes de que tú le dieras unas palabras al público. Gracias, buenas noches. Entonces, pues, belleza, talento y excelente administración hace de Araceli Reyes la mejor manager 22-23. ¡Muchas gracias! Muchas gracias, estoy muy emocionado. Muchas gracias, Rolly. Tú siempre apoyándome y también Gaby. Y, pues, eterno agradecimiento. Gracias. ¿Qué te puedo decir? Hoy somos un equipo que se ha formado y gracias a eso, y a todos los muchachos que hemos trabajado con Araceli al frente, hemos logrado este Auditorio Nacional. Y vamos a lograr muchas cosas más. Este es el principio de lo que viene, muchachos. ¡La foto! ¡La foto! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Arriba, Lago! ¡No, re! ¡Ja, ja, ja! Me da gusto saludar al público inteligente, culto informado. Yo soy su amigo Rolly, de Banda Rockera, Prensa Radio TV, fundada en 1985, y del Tiaquis Cultural del Chopo, fundado en 1980. Y es para mí un honor estar con la periodista, la licenciada Gaby Gascón, porque queremos entregar un reconocimiento. ¡Aplausos! 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 Por su trayectoria, por su gran aportación, para que la cultura del rock mexicano, y de la Aragán y compañía tengan el lugar que se merecen, en el galco del 33 aniversario del Auditorio Nacional! ¡Felicidades, Ara! ¡Te queremos mucho! Y me gustaría que Gaby te diera unas palabras antes de que tú te dieras unas palabras al público. Gracias, buenas noches. Belleza, talento y excelente administración hacen de Araceli Reyes la mejor manager 2223. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rolly, siempre apoyándome y también Gaby, pues eterno agradecimiento. Gracias. ¿Qué te puedo decir? Somos un equipo que se ha formado y gracias a eso y a todos los muchachos que hemos trabajado con Araceli al frente hemos logrado este Auditorio Nacional y vamos a lograr muchas cosas más. Este es el principio de lo que viene, muchachos. ¡La foto! Sin sentido y sin razón Gracias, mi Rolly. Gracias, licenciada. La radio TV fundada en 1985 y del TX Cultural del Chopo fundado en 1980 y es para mí un honor estar con la periodista la licenciada Gaby Gascon porque queremos entregar un reconocimiento dos mil veintitrés banda roquea prensa radio TV a lo mejor de la cultura del rock a la mejor manager a la serie Reyes de Aragán y compañía. ¡Aplausos! Por su reyentoria para que la cultura del rock mexicano y de la hogar y compañía tengan el lugar que se merecen en el marco del treinta aniversario del Auditorio Nacional ¡Felicidades! ¡Ara! ¡Te queremos mucho! ¡Y me gustaría que Gaby te diera unas palabras antes de que tú te dieras unas palabras al público! Gracias a todos, Dios. Eres el talento y excelente administración hacen de Araceli Reyes la mejor manager veintidós, veintidrés ¡Muchísimas gracias! ¡Aplausos! 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 Muchas gracias, Rolly tú siempre apoyándome y también Gaby y pues eterno agradecimiento ¡Gracias! ¿Qué te puedo decir? Somos un equipo que se ha formado y gracias a eso y a todos los muchachos que hemos trabajado con Araceli al frente hemos logrado este auditorio nacional y vamos a lograr muchas cosas más ¡Este es el principio de lo que viene, muchachos! ¡La foto! ¡Sin sentido y sin razón! ¡Gracias, Rolly! ¡Gracias, licenciado! ¡Aplausos! Yo soy su amigo Rolly de banda rockera Prensa Radio TV fundada en 1985 y del Tiaquis Cultural del Chopo fundado en 1980 y es para mí y es para mí un honor estar con la periodista la licenciada Gaby Gascón porque queremos entregar un reconocimiento 2023 te queremos mucho y me gustaría que Gaby te diera unas palabras antes de que tú te dieras unas palabras al público gracias es un equipo que se ha formado y gracias a eso y a todos los muchachos que hemos trabajado con Araceli y al frente hemos logrado este auditorio nacional y vamos a lograr muchas cosas más este es el principio de lo que viene muchachos la foto sin sentido y sin razón gracias Rolly gracias licenciada gracias gracias gracias